A ver si nos ponemos de acuerdo con un archivo para evitar tiempo, ¿entendés? Tiene que estar todo acomodado, todo ordenado. ¿Me lo podés hacer, por favor? Sí, señor. No se entiende un carajo. Ahora se lo preparo. Patricia, ¿quién está en la enfermería? Nadie. ¿Y por qué no estás? Estamos en un operativo. ¡Estoy acá! No, acá no. En la enfermería. ¿Qué pasa? Franco, quiero hablar con vos. Yo también quiero hablar con vos. Permiso, Ana. No le digas nada a Laura. No te metas más, Tomás. Mirá, quería pedirte disculpas por el tema de la guita. Sí, por el cheque me vino rebotado. Sí, fue un problema de firma, ¿viste? Yo no siempre firmo igual y... ¿Sabés qué? Yo te quiero pedir un favor. No me jodas con la guita, le des más. ¿Dia? ¡Copioli! ¿Sabés a dónde está tu chico? ¿Dónde? En la oficina de Castro hablando con Franco. Bueno, gracias. ¿Pero cómo te voy a joder por tan poca guita? ¿Estás loco? Ya te lo arreglo. Quiero hablar de otra cosa. ¿De qué? Vos no estás cumpliendo el trato. ¿Qué me estás hablando? ¿De Laura? Sí, te estoy hablando de Laura. ¿Por eso lo del cheque? ¿Qué tiene que haber lo del cheque? ¿No tiene que haber? No, no tiene nada que haber. A vos no te modifican nada que yo la siga viendo. ¡Error! Sí, yo necesito a Copi solita, ¿entendés? Es parte del plan. Además yo te di una guita extra a vos, para que te borres. Así que... ¿Perdón? ¿Es cierto eso, Martín? ¿Este señor te pagó? ¿Es verdad, Martín? ¿Te pagó? Sí, es verdad. No, no, no es verdad. Por favor, Ledesma, me gustaría hablar con Martín Hispano solas. Para, para, Copioli, lo único que falta es que yo... Ahora, soborno al periodista. ¿Esta pocadía? ¿Quién soy yo? Por favor, por favor, Ledesma, conmigo no te hagas el gracioso. Te lo pido, por favor. Ledesma, ¿le dejas hablar con ella? Puede ser. Déjame. No lo puedo creer. No lo puedo creer. En realidad sí lo puedo creer, porque es muy común. No puedo creer que yo sea tan pelotuda. Laura, yo sé que todo esto se ve muy mal. Sí, sí, se ve muy mal. Son las reglas del juego. A veces me ofrecen guita, sí, me ofrecen guita para hacerlo y lo hago. ¿Por qué no? Vos te preguntarás por qué está mal. Pero está todo mal. Y a veces si no hago este tipo de cosas no puedo sobrevivir. No, mirá, yo no las hago y sobrevivo, Martínez. Laura, yo te quiero arreglar una sola cosa. Yo te puedo asegurar, yo me siento muy mal con todo esto. Pero créeme que todo lo que siento por vos y todo lo que te dije, de verdad. Por favor, Martín, por favor, no me vacía mal. Yo te pido por favor a vos. Por favor, Martín, sos un trucho. Créeme lo que es así. Sos un trucho, sos un trucho y un corrupto, Martín. No te quiero volver a ver. Andate, porque si te llego a volver a ver, te voy a escrachar adelante en todo el mundo. No me digas eso, no. Me podés escuchar que estás equivocando mal conmigo. Pero dejame que te explique, hermano. Por favor, por favor. ¿Qué querés? ¿Cuántas veces te tienes que pedir que te vayas antes de que te vayas? Le doy más, no te metas, por favor. Sí, me estoy metiendo, hermano. Te estás equivocando. Te lo dije.